¡Santísima Trinidad! Espíritu Santo, fuente de sabiduría y guía, te pedimos que llenes nuestros corazones con tu luz y amor. Santísima Trinidad, te imploramos que nos ayudes a vivir en armonía, amor y unidad como tú lo haces. Que en cada paso que demos, en cada palabra que pronunciamos, reflejemos tu amor y gracia divina. Que tu presencia divina nos guíe en cada día de nuestra vida y que podamos experimentar la belleza y la paz de vivir en comunión contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.